De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, ya que otros presumen de cosas humanas Yo también voy a presumir de ellas Porque de cualquier cosa que alguien presume Aunque sea una insensatez lo que digo También yo puedo presumir Ellos presumen de que son hebreos Yo también lo soy De que son israelitas Yo también lo soy De que son descendientes de Abraham Yo también lo soy De que sirven a Cristo Es una locura decirlo Pero yo los sirvo más Yo les gano en fatigas y cárceles Y les gano por mucho en azotes Y en peligros de muerte Cinco veces me han dado los judíos Los treinta y nueve azotes Otras tres veces me han azotado con varas Y una vez me han apedreado He naufragado tres veces Y me he pasado un día y una noche perdido en el mar He viajado sin descanso Y me he visto en peligros En los ríos Y entre ladrones Peligros por parte de los de mi raza Y por parte de los paganos Peligros en las ciudades Y en despoblar En el mar Y entre falsos hermanos He andado muerto de cansancio He pasado muchas noches sin dormir Con hambre y sed Muchos días sin comer Con frío Y sin ropa Además de estas y otras cosas Pesa sobre mi diariamente La preocupación por todas las comunidades cristianas ¿Quién se enferma en ellas Sin que yo no me enferme? ¿Quién cae en pecado Sin que yo no me consuma de dolor? Si se trata de presumir Presumiré de mis debilidades El Señor libra los justos De sus angustias Bendigo al Señor en todo momento Su alabanza está siempre en mi boca Mi alma se gloría en el Señor Que los humildes Lo escuchen y se alegren El Señor libra los justos De sus angustias Proclamad conmigo La grandeza del Señor Ensalcemos juntos su nombre Yo consulté al Señor Y me respondió Me libró de todas mis ansias El Señor libra los justos De sus angustias Contempladlo Y quedaréis radiantes Vuestro rostro no se avergonzará Si el afligido invoca al Señor Él lo escucha Y lo salva de sus angustias El Señor libra los justos De sus angustias Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No os hagáis tesoros en la tierra Donde la polilla y el orinco rompen Y donde ladrones minan y hurtan Si no hacéos tesoros en el cielo Donde ni la polilla ni el orinco rompen Y donde ladrones no minan ni hurtan Porque donde está vuestro tesoro Allí estará también vuestro corazón La lámpara del cuerpo es el ojo Por tanto si tu ojo es sencillo Todo tu cuerpo estará iluminado Pero si tu ojo es malo Todo tu cuerpo estará en tinieblas Y si la luz que hay en ti son tinieblas Cuán grande será la oscuridad Y si la luz que hay en ti son tinieblas Y si la luz que hay en ti son tinieblas Y si la luz que hay en ti son tinieblas Y si la luz que hay en ti son tinieblas Gracias.